Las espectaculares montañas y valles del paisaje de la tierra, así como la continua ocurrencia de terremotos globales, proporcionan evidencia de que la capa exterior de roca delgada y frágil de la tierra está bajo un constante estado de estrés. Exploremos cómo este estrés afecta la formación de pequeñas fallas locales y límites más amplios de la placa tectónica. Primero, ¿qué es el estrés? El estrés es la fuerza que puede deformar o mover rocas. Aquí el estrés es igual a la cantidad de fuerza, en este caso la fuerza de compresión o compresional, que actúa sobre el contacto entre los dos bloques mostrados. La cantidad de estrés se describe como una fuerza por unidad de área. Por ejemplo, una persona de 150 libras parado sobre el suelo ejerce aproximadamente 6 libras por pulgada cuadrada en la planta del pie. El tipo de estrés describe la dirección de las fuerzas que actúan sobre él. Por ejemplo, la tensión ala, la comprensión empuja y fuerzas de corte horizontales opuestas cortan. A 30 millas de profundidad, la roca sube un estrés de compresión en todas las direcciones, que es de casi 200.000 libras por pulgada cuadrada. En respuesta a un estrés tan extremo, las rocas se doblan y o rompen a través de un proceso llamado deformación. Los siguientes factores controlan si la deformación es elástica, plástica o quebradiza. La alta presión en las profundidades de la tierra inhibe la ruptura. Las altas temperaturas en las profundidades de la tierra hacen que las rocas sean más flexibles y los minerales que componen algunas rocas la hacen más flexibles que otras con una composición diferente. Exploremos primero el proceso de deformación elástica. Usaremos un hilo de espagueti crudo. Puede deformar los espaguetis aplicando una fuerza de compresión a los extremos. Cuando se elimina la fuerza, vuelve a su forma original, un proceso llamado rebote elástico. También podemos demostrar que la roca sólida puede deformarse elásticamente usando una pieza dividida de granito o mármol. Si se despeguez esto, puedo despeguez el resto de la roca junto con la roca, y cuando se despeguez el resto, vuelve a suerte. Elas altas son las rocas. Se despeguez elástico, realmente todos los salas son elásticos. Es solo que no se despeguez elástico. Es que no se despeguez elástico mucho como elástico de algo como el de la roca, que es muy, 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 pero pero aún, los rocas son elástico que cuando los plazes movean, pueden despeguez elástico, como grandes springses, y cuando Los bloques de roca, cientos o incluso miles de kilómetros de ancho, requieren un inmenso estrés, lento y constante para deformarse elásticamente. Por ejemplo, el material de la corteza se deforma con una flexión constante cerca de cada lado de una falla preexistente y bloqueada. El movimiento repentino a lo largo de la falla ocurre cuando el estrés acumulado supera la fricción y la energía elástica se libera cuando el suelo vuelve a su forma original. La deformación dúctil ocurre cuando las rocas sufren una flexión que permanece incluso después de eliminar el estrés. Usando de nuevo la analogía de los espaguetis, un fideo crudo sufre deformación dúctil cuando se coloca en agua hirviendo y se comprime contra el fondo de la olla. Cuando se elimina el estrés, vemos que la deformación permanece. Del mismo modo, la misma roca que puede deformarse elásticamente podría, bajo diferentes condiciones de temperatura y presión encontradas en las profundidades de la tierra, sufrir deformación dúctil. Podemos ver evidencias de deformación dúctil cuando las capas de roca, deformadas en profundidad, se levantan más tarde y se revelan en la superficie, como en este corte de carretera. Ya hemos explorado cómo los espaguetis crudos pueden deformarse elásticamente. Sin embargo, cuando la fuerza aplicada al espagueti excede su límite de fuerza, el espagueti se doblará y luego se romperá. Este tipo de deformación permanente se llama deformación frágil. En los cuerpos de roca, una fractura es una ruptura que no ha experimentado movimiento a lo largo de la grieta. Por el contrario, una falla se inicia en una fractura, pero un lado cambia en relación con el otro lado. La mayoría de las fallas están bloqueadas por fricción, incapaces de moverse excepto por deformación elástica o la sacudida brusca de un terremoto. En el resto de esta animación, ignoraremos la deformación dúctil y nos concentraremos en los terremotos que ocurren en las capas de roca más altas de la Tierra, llamadas placas tectónicas. Las fallas se pueden separar en tres clases amplias según la dirección del estrés que causó la compensación de la falla. Cuando se aplica estrés tensional, las rocas se extienden, inicialmente formando fracturas generalmente en un ángulo de menos de 70 grados con respecto a la superficie. Cuando el bloque inferior cae en relación con el bloque superior, se denomina falla normal. Si se aplica estrés de compresión a la roca, el efecto es acortarla. Las fracturas que se forman se parecen mucho a una falla normal, pero el movimiento está en la dirección opuesta. Estas se llaman fallas inversas. Cuando la roca se empuja horizontalmente en direcciones opuestas, el cizellamiento produce fallas transcurrentes. La mayoría de las fallas transcurrentes son casi verticales e implican poco o ningún movimiento vertical. Estos regímenes de estrés que actúan localmente en fallas también actúan a una escala regional más grande para crear los tres tipos básicos de límite de placas. El estrés de tensión ocurre en los límites de las placas divergentes, donde dos placas se alejan una de la otra. Los ejemplos incluyen dorsales oceánicas que forman las cadenas montañosas más largas del mundo. A medida que las placas se separan, el manto de roca caliente, y por lo tanto de menor densidad, se eleva para soportar las dorsales oceánicas de 3.000 a 9.000 pies de altura. A medida que las placas se alejan de la dorsal, se enfrían, se vuelven frágiles y se rompen en fallas normales. El estrés de compresión ocurre en los límites de las placas convergentes, donde dos placas se mueven una hacia la otra. Si dos placas continentales chocan, producen una amplia elevación, como la cordillera del Himalaya, con fallas inversas paralelas al límite de la placa. Si una placa oceánica se subduce debajo de una placa continental, la mayoría de las fallas ocurren dentro de la placa superyacente, cuando se comprime y se aseguran formando cordilleras costeras paralelas al límite de la placa. El contacto inclinado entre las placas está bajo alta fricción, cuando la placa en subducción empuja a la placa superyacente hacia atrás. El estrés constante se produce en los límites transformantes, donde las placas se deslizan horizontalmente una junto a la otra con movimiento transcurrente. Los enlaces de las fallas transformantes descompensan los límites de los segmentos. La mayoría de las fallas transformantes se encuentran en la cuenca oceánica, donde conectan las compensaciones en las dorsales mediooceánicas. Las fallas transformantes también pueden conectar una dorsal oceánica con una zona de subducción, como la falla de San Andrés, que separa las placas del Pacífico y América del Norte. Los geólogos han definido los límites de placas como las fuerzas dominantes que actúan sobre las placas. Estos generalmente se muestran en los mapas como segmentos continuos conectados. Si bien se muestran como líneas, en realidad son amplias zonas de deformación que se ven afectadas por el estrés regional del movimiento constante de la placa. Por ejemplo, la falla de San Andrés no es una simple falla transcurrente muy larga, sino que en realidad es una zona de falla que incluye más de 200 fallas relacionadas que generan miles de terremotos cada año. En conclusión, el estrés es una fuerza que actúa sobre las rocas para cambiar su forma o volumen. La respuesta de la roca depende del tipo de estrés y de las condiciones a las que está sometida cuando se encuentra con el estrés. Es este cambio en la corteza terrestre lo que genera diferentes tipos de fallas y límites de placas y da como resultado las espectaculares montañas y valles que vemos en el paisaje de la Tierra. ¡Gracias!